Hola inversionistas, ¿cómo están? Los saluda Oscar Luebano y bienvenidos a este canal donde hablamos de inversiones en la bolsa e inversiones en general. Y el día de hoy estamos en el capítulo número 10, rumbo al millón de pesos en la bolsa de valores. Antes de continuar con este video, amigos, no se olviden de regalarnos un like y de compartir este video a quien creen que les pueda servir. Regálenos un like para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar cada vez a más personas. También quiero agradecerles porque ya somos más de 1,900 personas en el grupo de los Luebano aquí en YouTube. Muchísimas gracias a los que nos han seguido hasta el día de hoy y a estas personas que se incorporan, muchísimas gracias por seguirnos. Seguiremos trabajando en hacer más videos, más información para que ustedes aprendan a invertir en la bolsa y tomar mejores decisiones. Sin más por el momento, vámonos entonces al portafolio público. ¿Qué tal inversionistas? ¿Cómo están? Estamos en la cuenta pública y estamos grabando este video el día 24 de julio. El día 24 de julio, el día de hoy vamos a echar un vistazo a nuestro portafolio público. ¿Cuáles fueron las acciones que compramos? ¿Cómo está nuestro portafolio actualmente? ¿Y cómo va nuestra estrategia para poder alcanzar el millón de pesos en 10 años? ¿Ok? Vamos a ver. Primero que nada vamos a echarle un vistazo aquí en donde está nuestro histórico de crecimiento. Como pueden ver, como el día de hoy que estamos grabando el video es un sábado, el día de hoy no opera la bolsa, no tenemos ningún porcentaje aquí. Pero en el mes corriente, en el mes de julio, tenemos una minusvalía del .61% o $98.85. En lo que llevamos del año, que empezamos este portafolio en el mes de marzo, tenemos un 11.82% de plusvalía. 11.82% de plusvalía. Entonces, si estamos grabando el video en julio, estamos prácticamente a llegar a los primeros 4 meses con esta estrategia. Entonces, si lo multiplicamos por 3, 11.82 por 3 nos da una plusvalía anualizada del 35.46. Si ustedes recuerdan, para poder alcanzar el millón de pesos, necesitamos tener una plusvalía anual del 26%. O sea que estaríamos todavía adentro de nuestro objetivo. Si podemos echar un vistazo, en estos últimos días, la bolsa ha tenido subidas y bajadas, subidas y bajadas. Hemos llegado a estar en un 10% y después de ahí empezó a bajar a un 8, a un 6% a mediados del mes de julio. Si, y ahorita de nuevo se está recuperando, de nuevo llegamos a un 10% y luego a un 11.82%. Ok, que es donde estamos al día de hoy. Hemos llegado a tener plusvalías del 12.27%, por ejemplo el 29 de junio, de 12.50 al 30 de junio. Y después ya el mes de julio empezó a tener algunas caídas, principalmente a mediados del mes de julio. Y para el día de hoy, nuestro portafolio actualmente está en 20.566 pesos con 36 centavos. Vamos a echar primero un vistazo a los depósitos, para mostrarles los depósitos que hemos hecho. Vámonos primero a efectivo. Aquí podemos ver los últimos depósitos que hicimos. Hicimos un depósito el día 9. No lo hicimos el día 15 exactamente, lo hicimos el día 9. Ok, estos fueron los últimos mil pesos y el 30 de junio también hicimos el depósito correspondiente de mil pesitos. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte también podemos ver que tuvimos el pago de dividendos por parte de la empresa Altria Group. Altria Group nos pagó 11 pesos con 98 y de estos nos retuvieron un peso con 20 centavos, por concepto de ISR. Ok, estos ya son algunos dividendos que se suman a los dividendos que nos han pagado. Si ustedes recuerdan, nos ha pagado Walgreens y nos ha pagado Apple. Algunos dividendos ya también se le suman estos poquitos dividendos que nos pagó Altria Group. Ok, vamos entonces primero a... Vamos entonces a ver qué acciones estuvimos comprando durante el mes de julio. Ok, la última vez que grabamos el video lo grabamos el día 15, si no me equivoco el 15 de junio. Entonces vamos a poner del 15 de junio hasta la fecha cuánto, qué es lo que hemos comprado. Ok, del 15 de junio a la fecha. Vámonos. Y ya nos aparece. Ok, el día 16 amigos compramos 5 acciones más de Grupo México. Las agarramos a un precio de 89.20. Posteriormente compramos más acciones de Fuel Cell. Fuel Cell compramos otra acción más el día 29 a 179.82. Y el mismo día volvimos a comprar más tarde otra acción a 180 pesos. También el día 6 de julio volvimos a comprar una acción de Walgreens. Una acción de Walgreens. Walgreens cayó bastante últimamente a pesar de que presentaron resultados el día 30 de junio y les fue bastante bien. Bajó la acción. De hecho bajó bastante. Bajó por miedo de los inversionistas de que la vacunación contra COVID pues no siga avanzando al paso que se tenía pensado. También Petco. Compramos una acción de Petco a 435 pesos. Compramos otra acción de Fuel Cell. Ya tenemos muchas acciones de Fuel Cell. Creo que ya le vamos a parar a comprar esta acción que es bastante volátil y que ahorita la traemos bastante negativa. Compramos una más a 146 pesos. Ok. Y posteriormente el día 14 de julio compramos 5 acciones más de Grupo México a 88.30. Y una acción más de Petco a 418 pesos. Ok. Fueron todas las acciones que compramos desde la última vez que grabamos el video del 15 de junio al 16 de julio. Entonces vámonos al portafolio amigos. Vamos al portafolio para ver cuánto tenemos o cómo van nuestras acciones. Ok. Vamos primero al portafolio de capitales nacionales. Acciones mexicanas. Grupo México. La tenemos a un costo promedio de 91.50. Tenemos 25 títulos. Y aquí podemos ver el precio de mercado es 94.87. Ya la tenemos con un 3.68%. Si ustedes se acuerdan también cuando teníamos 10 títulos de Grupo México, Grupo México nos pagó dividendos. Próximamente va a pagarnos nuevamente dividendos. Si no me equivoco va a ser en el mes de agosto. Entonces la última vez pagó un peso con 50 centavos. Lo multiplicamos por 25. Tenemos dividendos que nos pagaría. Pero yo creo que los próximos dividendos de Grupo México van a tener un ligero incremento. Vamos a ver qué pasa. El Grupo México positivo. Muy bien. Vámonos al portafolio de nuestras acciones del SIC. Vamos a ponerle de la mayor al menor. Si pueden ver amigos tenemos 3 acciones en verde y 4 acciones en rojo. Ok. En total entonces tenemos del portafolio mitad y mitad. Mitad en rojo mitad en verde. Triste, triste, triste las empresas de energías limpias. Estas son bastante volátiles. Son un poco especulativas. La verdad es que estas acciones, estas dos empresas, Plug Power Inc. y Fuel Cell Energy, que se encargan de producir energía limpia. Actualmente corresponden un poquito más del 8, casi el 9% de nuestro portafolio. Nuestra meta es mantenerla debajo del 10% para que no tenga tanta volatilidad nuestro portafolio. Estas de repente pueden subir. Si llegaran a subir y estar positivas, por ejemplo, en un 10%, probablemente bajaríamos nuestra posición a la mitad para no estar tan expuestos a la volatilidad y mantenerla siempre abajo de un 10% entre las dos. Pero si ustedes hacen un análisis fundamental de estas dos empresas, realmente amigos se van a dar cuenta que son empresas sobrevaloradas. Sobrevaloradas para las fórmulas tradicionales para poder sacar valores intrínsecos. ¿Por qué están sobrevaloradas, amigos? Porque tanto Plug Power Inc. como Fuel Cell son empresas que tienen pérdida todavía. Si ustedes le echan un vistazo a sus estados financieros, son empresas que tienen pérdida. Todavía no tienen una utilidad, una ganancia. Entonces, si ustedes calculan, les van a dar valores bastante feos. Pero lo que esperamos es que con este movimiento de protección al medio ambiente, con el cambio de administración en Estados Unidos para apostar más a energías limpias y al medio ambiente, protección al medio ambiente, esperamos que estas sean las grandes ganadoras en el mediano plazo. Entonces, por ahora vamos a mantenerlas. Por ahora no tenemos intención de comprar más. Como les dije, vamos a mantener abajo del 10%. Y vamos a ver entonces con Petco. Petco que la encuentras como WOOF. Tenemos 5 acciones a 4 pesos con 54. Precio de mercado, 14.19.90. Entonces, a esta la vamos perdiendo 171 si la vendiéramos en este momento. Petco, como les comentaba, amigos, se acaba de lanzar su oferta pública inicial. Apenas empezó a cotizar en la bolsa en el mes de enero, si no me equivoco. Y también apenas empezó a cotizar en el SIC, en México. Entonces, esto, la verdad, esta es una empresa que compramos para largo plazo. Creemos que los servicios y los productos para mascotas están empezando a tener un boom. Recientemente la gente está dejando de tener hijos para tener perrijos, gatijos. Entonces, esta es una empresa que creemos va a tener grande crecimiento también en el mediano o largo plazo. En el caso de Petco, por ejemplo, pretendemos mantenerla por lo menos durante los próximos 10 años hasta que alcancemos nuestro millón de pesos en nuestro portafolio. No será el mismo caso con Plug Power o con Fuel Cell. Por ejemplo, si Plug Power o Fuel Cell en un futuro llegaran a subir arriba de un 100%, probablemente las venderíamos si subieran un 10% antes de los próximos 10 años, que espero que pase, pero vamos a ver. En el caso de Walgreens, Walgreens también es una empresa que vamos a mantener a largo plazo nuestro portafolio. Actualmente tenemos tres títulos a 976,66 y tenemos el precio de mercado que es 931,71. Es decir, si las vendiéramos ahorita perderíamos 134 pesos con 86 centavos. La verdad es que no está nada mal, está ligeramente negativa. No vamos a comprar más, ya tenemos bastante, tenemos casi un 14% de esta posición. Vamos a mantenerla. Entonces, más o menos nuestra idea es tener un 10, un 10, un 10, también un 10% con nuestras acciones de Grupo México. Y entre Apple y Facebook, tenerla más o menos en un 50%, ¿sí? Entonces, es más o menos nuestra estrategia y la estamos manteniendo. En el caso de Altria Group, Altria Group también es una empresa que vamos a mantener por algún tiempo nuestro portafolio. De hecho, si llegara a bajar, tal vez compraríamos una más, ¿sí? Por ahora no compraríamos a este precio. Vamos a esperar a ver qué sucede. Apple, tenemos Apple también, que por mucho tiempo la tuvimos en números rojos y ahorita la tenemos con un 14.5%. Una excelente, excelente empresa. La próxima semana, el día 27, si no me equivoco, el día 27 o 28, va a presentar su reporte trimestral del segundo trimestre. Vamos a ver cómo les fue. Ahora es una empresa que trimestre tras trimestre nos da excelentes resultados. Tiene bastante utilidad. Y, por último, la empresa Facebook, que esta realmente sí ha despegado bastante duro. Creo que en ningún momento la hemos tenido en rojo desde que la compramos. Esta es la acción que ha mantenido nuestro portafolio a flote por mucho tiempo y lo sigue haciendo. Facebook, que representa el 36% ahora de nuestro portafolio. Tenemos una acción a $5,350 pesos. Actualmente cotiza en $7,404. Y, pues, tenemos una plusvalía del 38.4%. Esta es una acción... Esta como Facebook, como Apple, como Walgreens, como Petco, son acciones que vamos a mantener en nuestro portafolio por los próximos 5, por los próximos 10, 15 años seguramente. Entonces, así es como está nuestro portafolio hasta ahora, amigos. Y, pues, básicamente, tenemos actualmente $127 pesos con 13 centavos. No nos alcanza para comprar mucho. Nos alcanzaría tal vez para algunas acciones de Grupo México, para una acción. No vamos a comprar más nada. Vamos a depositar los próximos $1,000 pesos el día 30 de julio. Y, pues, vamos a ver cómo se comporta el portafolio. Por ahora, tenemos echándole el ojo a varias acciones. No tenemos el suficiente capital para comprarlas. Pero, tenemos echándole el ojo, por ejemplo, a las acciones de Intel. Tenemos echándole el ojo a las acciones de Pfizer. Y a las acciones de Alibaba. Pero, pues, por ahora vamos a mantener así nuestro portafolio. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Será todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo, Rumbo al Millón. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video, amigos. Si les gustó, no olviden de regalarnos un like, de compartir este video. Y de darle clic en la campanita para que YouTube les avise cuando tengamos un nuevo video. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.